Padre gracias porque podemos acercarnos a tu palabra con libertad el día de hoy Abre nuestro corazón Señor que no sea tiempo perdido Que en verdad tu palabra con tu Espíritu Santo Produzca en nosotros arrepentimiento Que produzca en nosotros convicción Y que podamos tomar decisiones guiadas por ti Que te glorifiquen Háblanos Padre te lo rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador Amén Juan capítulo 2 estamos al inicio de este Evangelio Que acuérdate tiene un propósito está en Juan capítulo 21 20 el propósito que dice Que estas cosas se han escrito para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios Y para que creyendo tengamos vida en su nombre Ese es el propósito por el que Juan escribe este Evangelio Juan escribe este Evangelio al final de sus días Ya casi llegando al final del primer siglo Todos los apóstoles han muerto Todos los discípulos Los primeros discípulos ya han muerto Probablemente el único que queda es Juan mismo Y deja esto por escrito Porque era necesario recordar Al final del primer siglo había muchas doctrinas Que se habían metido a la iglesia Doctrinas heréticas Herejías Doctrinas cerradas Y Juan en su Evangelio Va a poner unas señales Para mostrarnos que Jesucristo es el Hijo de Dios También va a hacer aseveraciones Hay siete yo sois de Jesús Jesús va a decir Yo soy esto Yo soy esto Siete veces Mostrándonos que esas cosas son las que realmente necesitamos Y al principio del Evangelio Comienza con una primera señal Un primer milagro que vimos la semana pasada Con el Pastor Alex Que es en una boda El Señor Jesús transforma el agua en vino Y si tienes alguna duda acerca de ese pasaje Está en la conferencia pasada en nuestras redes Y está en nuestra cuenta de YouTube Si quieres revisarla o descargarla de la página Gratuitamente lo puedes hacer para estudiar ese pasaje El día de hoy vamos a ver con lo que sucedió después Capítulo 12 Y lo que sucede es lo que se conoce como la purificación del templo La limpieza del templo Y de entrada ya nos encontramos con un pequeño problema Porque este evento está en los cuatro evangelios Mateo, Marcos y Lucas son evangelios escritos Bastante temprano Bastante cerca de la muerte y crucifixión de Cristo Juan está escrito mucho tiempo después Ya al final del primer siglo Y este evento está en los cuatro evangelios Pero en los primeros tres aparece al final del ministerio Ya casi a punto de ir a la cruz Mientras que Juan lo presenta al inicio del ministerio de Jesús ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Por qué existe esta diferencia? Bueno, una diferencia podría ser que Juan no está escribiendo cronológicamente El propósito de Juan no es un propósito cronológico Sino teológico Él está ordenando los hechos Con el propósito de que nosotros entendamos algo Lucas, en cambio Él sí, cuando le escribe a Teófilo Que Lucas está escribiéndole a Teófilo Le dice, excelentísimo Teófilo Te escribo estas cosas poniendo por orden Todo lo que tú ya has sabido Entonces tal vez Lucas está buscando un propósito cronológico Y Juan no Y tal vez por eso está esta diferencia Pero probablemente hay una segunda razón Que creo yo es más probable La segunda razón es que tal vez No fue sólo una vez que Jesucristo hizo esto Tal vez lo hizo dos veces Una al principio de su ministerio Y otra al final de su ministerio Pero vamos a ver, ¿qué fue lo que sucedió? Versículo 12 de Juan capítulo 2 Después de esto Después del milagro en las bodas de Caná Dice, descendieron a Capernaum Capernaum está al norte ¿Por qué dice descendieron? Si el norte está hacia arriba ¿Por qué descendieron para arriba? Porque en la Biblia siempre Jerusalén está en alto Entonces, hacia Jerusalén Que es hacia el sur Siempre se sube Y hacia el norte se baja Un poco porque geográficamente Jerusalén es un monte Pero también porque espiritualmente Jerusalén es lo alto Y hacia donde vayas Siempre vas a ir para abajo Entonces dice que descendieron De Capernaum Que está por ahí cerca Fueron, digo, de Caná Fueron hacia Capernaum Él, Jesús, su madre, sus hermanos Y sus discípulos Y no estuvieron allí muchos días Estuvieron un tiempito Y dice el verso 13 Que estaba cerca La Pascua de los judíos La Pascua es esta fiesta Una de las fiestas más importantes Para el pueblo judío Esta fiesta recordaba Un evento en Egipto ¿Te acuerdas que el pueblo Estuvo 430 años Como esclavos en Egipto? Y el Señor Usa a Moisés Para liberar al pueblo Y Moisés entra con Faraón En distintas ocasiones A decirle Dice Jehová Deja ir a mi pueblo Y Faraón dice Pues ¿y quién es Jehová? Ni lo conozco Ni me interesa conocerlo Y entonces Moisés a través Bueno, Dios a través de Moisés Hace una serie de plagas Para doblar el corazón de Faraón Y al final El corazón de Faraón No queda realmente tocado Pero después de la última plaga La última plaga era Que el ángel de la muerte Iba a venir Sobre la tierra de Egipto Iba a tomar la vida De cada primogénito Cada primogénito iba A morir Incluidos los judíos Pero Dios le da Esta orden A Moisés Le dice Tu pueblo El pueblo judío Tiene que sacrificar Un cordero Y con su sangre Pintar El Dintel De la puerta Y cuando el ángel Vea la sangre Del cordero Entonces Pasará por alto Pascua Viene de una palabra Que quiere decir Pasar por alto Entonces El ángel Cuando vea la sangre En la puerta Va a pasar por alto Esa casa Y va a ir a la que sigue Si ve sangre Va a pasar por alto Si no ve sangre Entonces Entrará y tomará La vida del primogénito Y eso hicieron Y eso hicieron los judíos Sacrificaron un cordero Pintaron con sangre La puerta Y entonces Al día siguiente Viendo toda la mortandad Faraón dice Váyanse Y entonces El pueblo queda libre Y desde entonces Celebraban La Pascua Comiendo un cordero Y era una fiesta Que celebraba Esa liberación Entonces Estaba cerca La Pascua De los judíos Una fiesta A la que Llegaban a Jerusalén No 20 30 personas No 50 No Mil Sino varios Cientos de miles Algunos calculan Que hay 250 mil Personas En Jerusalén En ese momento Que para la época Son ciudades Pequeñas Están Como Acapulco En Semana Santa Haz de cuenta O sea Está La ciudad Atascada De gente Cientos de miles De personas Subían a celebrar La Pascua A Jerusalén Y subió Jesús También Y halló en el templo A los que vendían Bueyes Ovejas Palomas Y a los cambistas Allí sentados ¿Por qué? ¿Por qué hacían? ¿Por qué estaban ahí esos? Bueno La ley decía Que toda persona Tenía que sacrificar Un 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 cordero Cuando llegaba El día De Pascua Y se sacrificaban Ahí en el altar Pero Había dos Problemas El primero Era que a lo mejor Tú vivías En No sé En Roma En Corinto En Alejandría O sea A lo mejor vivías Muy lejos Y era Muy complicado Andar cargando Tu borrego O tu Tu ternero Para sacrificar Era muy difícil Y en Deuteronomio 14 Por ahí del versículo 22 Léelo en tu casa Dios dice Que si vives muy lejos Sacrifiques ahí tu animal Y te lo comas Pero Lo que tienes que hacer Es vender otro Y tomar ese dinero Para Llevarlo a Jerusalén O lo que se hacía era Pues este es el cordero Que quiero sacrificar Lo vendo Llevo el dinero Voy a Jerusalén Porque este año Voy a poder ir a Pascua Voy a Jerusalén Y con el dinero Que gané Por vender mi borreguito Compro uno Ahí en Jerusalén Lo sacrifico Y lo como ahí Porque la idea era Comerlo ahí Y pues para eso Necesitabas Borregos A la venta Entonces por eso Había gente Que vendía borregos O vendía palomas Para los distintos sacrificios Había otro problema Si tú vivías En Alejandría Vivías en Roma Utilizabas otra moneda No la moneda Del templo Entonces llegabas Ahí Y dices Quiero comprar Este borrego Ah pues cuesta No sé 35 shekels Ah pues aquí tengo Ah pero esa moneda No la recibimos Acá en el templo Porque es una moneda Que no se usa aquí Entonces tienes que ir Con los cambistas Y cambiar tu dinero A la moneda Que recibe el templo Y en todo eso Tú sabes que Hay una Margen de ganancia De los que están Trabajando de eso Y ¿Qué sucede? Dice en el verso 15 Haciendo un azote De cuerdas O sea básicamente Jesús toma Una serie de juncos Y hace una especie De látigo Echó fuera del templo A todos Y las ovejas Y los bueyes Y esparció Las monedas De los cambistas Y volcó Las mesas Y dijo A los que vendían Palomas Quitad De aquí esto Y no hagáis La casa de mi padre Casa de mercado Yo sé Lo leía ahorita De una manera calmada Pero yo sé Que has visto películas Y lo has leído En tu casa Y sabes que Lo más probable Es que no haya sido De una manera calmada Que Jesús En verdad Ya dice Volcó las mesas No dice Que se acercó Discúlpeme Voy a Acomodarla Perpendicularmente No Volcó las mesas ¿Y para qué crees Que tenía un látigo? O sea Él fue Probablemente No golpeando gente Pero Golpeando el piso Volteando las mesas Sacó las ovejas Se hizo Todo un relajo Ahí Gritando Y todos Nos preguntamos ¿No? O sea ¿Qué pasó ahí? ¿Jesús Se enojó? Yo recuerdo Que Ya te he platicado Antes Que realmente Yo no No sabía Nada de la Biblia Lo único que sabía Era lo que veía En las películas De Semana Santa No existía Netflix No existía Televisión de cable O sea Lo que había Es lo que hay Entonces Tenías que ver Esas películas En la tele Y Veía estas escenas Y le preguntaba A mi mamá Oye ¿Jesús se enojó? ¿Pero no es Pecado Enojarse? Entonces ¿Jesús Pecó? ¿No era perfecto? Y pobre mi mami No sabía Contestarme bien Pero Ya ahora Lo puedo entender Y entendemos Una cosa ¿Jesús Se enojó? Yo creo Que sí La Biblia No lo dice Pero yo creo Que sí En Marcos Capítulo 3 Apúntalo en tu casa Lo lees En Marcos Capítulo 3 Está el único lugar En el que dice Que Jesús Sintió enojo Cuando están En una casa Y hay un hombre Con una mano seca Y dice Que lo pusieron ahí Para tentarle Ahí sí Dice la palabra Que Jesús Entristecido Y con enojo Por la dureza De sus corazones Actuó Entonces En verdad Jesús Si aquí no lo dice Probablemente sí Muchas gracias Probablemente sí Pero en Marcos 3 Sí dice Que Jesús Se enojó Y entonces Todos nos preguntamos No es El enojo No es pecado Entonces Y la verdad Es que no El enojo Es un sentimiento Que tenemos Y es un sentimiento Adecuado En ciertas circunstancias O sea Si no tuviéramos Este sentimiento Sería muy raro Que una injusticia Nos dijera Ah mira Hay una injusticia Órale Sería una indiferencia Una insensibilidad Absoluta Hay cosas Que deberían Enojarnos Y que es lógico Correcto Esperable Que produzcan En nosotros Indignación Y enojo De hecho En Efesios Capítulo 4 Acompáñame Efesios 4 Por favor Efesios Capítulo 4 Dice En el versículo 25 Vamos a leerle Desde el 25 Por lo cual Desechando La mentira Hablad verdad Cada uno Con su prójimo Porque somos Miembros Los unos De los otros Entonces Lo primero Que Pablo Establece ahí Es que somos Miembros Unos de otros No enemigos Y por eso Desechamos La mentira Y luego Dice el 26 Airaos Y eso Está puesto De una manera Imperativa Es un mandamiento Y tú dices Oh por fin Un mandamiento Que si me sale ¿No? O sea Airarse Viene de ira Pero dice Airaos Pero No Pequéis No se ponga El sol Sobre vuestro Enojo Entonces Hay un momento En que la ira El enojo Tiene Su lugar ¿Cuándo? Cuando hay cosas Injustas Creo que es Es un lugar Para la ira Pero ojo Jesús Nos está Indignando Por algo Que le están Haciendo A él Normalmente Tú y yo Nos enojamos Por cosas Que nos Hacen En cambio Que por los Demás Pues podemos Ser muy Pacientes La La ira De Cristo No tiene que ver No es una ira Egoísta Por sí mismo Sino Por la gloria De Dios Ahora Dice No pequéis El problema Con nosotros Por lo menos Conmigo Es que Cuando viene El enojo A mi vida Si bien El enojo Puede No ser Pecado El enojo Puede Guiarme A pecar ¿Te ha pasado Que por enojado Dices cosas Que no deberías Decir Haces cosas Que dices Después ¿Por qué Lo hice? ¿Por qué Actué así? Bueno Eso Eso ya es El pecado Entonces dice Pablo Airarte Puedes airarte Pero no Pero que eso No sea Una excusa Para el pecado Regresa conmigo Por favor A Juan Bueno El verso 27 De Efesios 4 Dice No deis lugar Al diablo O sea Enojarte Puede Dar lugar Al diablo Y dice Pablo Ten cuidado Mira En Juan Capítulo 2 Jesús Hace un azote De cuerdas Verso 15 Hecho fuera Del templo A todos Y las ovejas Los bueyes Los esparció Las monedas Los cambistas Volcó Las mesas Pero Fíjate El verso 16 Dijo A los que vendían Palomas Quitad De aquí Esto Y no hagáis La casa De mi padre Casa de mercado O sea Él no está Descontrolado Él Si Están las ovejas Tira todo esto Pero cuando llega A la mesa Donde están las palomas Él no avienta La mesa Porque ahí sí Podría estar Lastimando A las palomas Ahí sí Lo que hace es Se acerca Y les dice No les grita Les dice ¿Saben qué? Quiten esto de aquí La casa de mi padre No es mercado El Señor Jesús No perdió el control Si tú puedes enojarte Sin perder el control Dale Si eso no es algo Que está dentro De tus capacidades Entonces Considera Lo que dice La palabra Puedes airarte Pero mete Freno de mano Para no pecar Que no se pose El sol Sobre tu enojo ¿Qué quiere decir eso? El posarse El sol Para el judío Es cambiar De día O sea A la hora En que el sol Se oculta Para nosotros Pues es domingo En la tarde Ya domingo En la noche Pero para el judío Es sábado O lunes O sea El día que sigue Básicamente Lo que Pablo Está diciendo Es que no te agarra El nuevo día Enojado ¿Quién de ustedes Se enoja Y al día siguiente Despierta? Ay qué mal que me enojé No pues sigamos adelante Probablemente Probablemente Eres de los que Despiertas Y todavía Cargas con eso Y bueno Dice Pablo Guarda eso Estás dándole lugar Al diablo Y Satanás No tiene misericordia Satanás Le das Un milímetro De espacio Y va a entrar Y construir Su castillo Dentro de tu corazón Entonces Se enojó Yo creo que sí Pero sin perder La santidad Y sin perder El propósito Verso 17 Entonces Se acordaron Sus discípulos Que está escrito El celo de tu casa Me consume Entonces los discípulos Cuando vieron eso Se acordaron De este pasaje Que está en el Salmo 69 Versículo 9 Y a primera vista Pareciera que Jesús Está diciendo Me indigna esto Voy a matarlos O una cosa así Pero en realidad Lo que los discípulos Piensan Es Salmo 69 No da tiempo De leerlo Es un salmo muy largo Pero léelo en tu casa El salmo 69 Es un salmo Que escribe David En el que está Un poco frustrado Has leído los salmos En que David Está un poco frustrado Y lo que está diciendo Es Señor O sea Me persiguen Me quieren matar Tienden Delante de mis pasos Hacen conspiración O sea La verdad es que Me quieren Destrozar Pero Solo por una cosa Porque tengo celo de ti Porque tengo celo De tu casa De tu gloria Todavía el templo No estaba No estaba construido No existía Todavía el templo Cuando dice De tu casa Se está refiriendo A de ti De tu familia De tu obra Tengo celo de eso Y por ese celo Me persiguen Me amenazan Me lastiman Entonces cuando los discípulos Están haciendo referencia Están haciendo referencia No a la población En general No a la clase sacerdotal La clase poderosa La clase poderosa Los fariseos Los escribas Y los saduceos En general Cuando dice Los judíos A no ser que Él lo aclare No está hablando Del pueblo En general Sino de esta Elite Dice Los judíos Respondieron Y le dijeron ¿Qué señal Nos muestras Ya que haces esto? O sea Jesús Tira todo Saca todo Limpia el templo Y los fariseos No preguntan Oye ¿Por qué Estás haciendo esto? Explícame Ellos saben ¿Por qué? Lo que le preguntan Es ¿Con qué autoridad Estás haciendo esto? A ver Muéstranos una señal Para ver Si tú en verdad Puedes hacerlo O sea Los fariseos Los saduceos Los escribas La elite sacerdotal Sabían Que eso estaba mal No tenían duda Lo que preguntan Es ¿Y por qué Tú te crees Con el derecho De limpiarlo? Verso 19 ¿Qué señal Nos muestras? Y Jesús Pudo haberles dicho ¿Quieren ver señales? Ok Saquen lápiz Y papel Y comiencen A apuntar Voy a caminar Sobre el agua Voy a multiplicar Panes Voy a multiplicar Peces Voy a calmar La tormenta Voy a sanar Leprosos Voy a Sacar Endemoniados Los voy a hacer Libres Voy a levantar Muertos O sea Jesús pudo haber dicho Todo eso Pero en realidad No hace ninguna Referencia a las cosas Que él va a hacer Excepto una Versículo 19 Respondió Jesús Y les dijo Destruir este templo Y en tres días Lo levantaré Dijeron luego Los judíos En cuarenta y seis años Fue edificado este templo Y tú en tres días Lo levantarás Mas él hablaba Del templo De su cuerpo Y si No lo entendieron Jesús Cuando dice Destruir este templo Probablemente Está incluso Apuntándose A sí mismo Porque además No dice Destruir el templo Sino Destruir Este templo En aquella época El templo Tenía una Importancia Política Y tenía una Importancia Religiosa Pero en realidad Ya no estaba La presencia De Dios Ahí En Ezequiel Puedes leer En tu casa Ezequiel Va narrando Como el Espíritu Santo Va elevándose Y va hasta La esquina Superior Y de ahí Se va hasta La esquina La puerta Y así Y se va yendo Del templo Y va abandonando El templo Y luego El templo Es destruido Y luego En el libro De Esdras Se nos muestra Como vienen Y reedifican El templo Y la gente Llora Diciendo Esta O sea Los que se acordaban Del primer templo Dicen No Este está feo Comparado con el anterior Está muy chiquito No tiene gloria Está terrible Y un profeta Y se levanta Y dice Este templo Tendrá mayor gloria Que el primero Porque a ese templo Es al que Jesús Va a ir En el primer templo Descendió la gloria De Dios La Shekinah Ahí estaba Si Pero en el nuevo templo Iba a entrar El Mesías Y ahí está Ahí está Y te acuerdas Que Jesucristo Fue bautizado Por Juan el Bautista Y cuando fue bautizado Por Juan el Bautista Dice que el Espíritu Santo Descendió Sobre él Y que Juan el Bautista Dice Que a él Le habían dicho Cuando veas El Espíritu Santo Que desciende Sobre alguien Y permanece Ese es el Mesías En realidad Jesús era el templo Del Espíritu Santo En ese momento Cuando dice Destruir este templo Está hablando De sí mismo No lo entienden Por supuesto No lo entienden Ni los discípulos Lo entendían Pero Jesús Está hablando Con claridad Hay una señal Que voy a mostrarles Mi muerte Y mi resurrección Y es curioso Que usa la palabra Levantar Porque dice Destruir este templo Y en tres días Lo levantaré Porque Lo vamos a ver La próxima semana En Juan capítulo 3 Le dice A Nicodemo Así como Así como la serpiente De bronce Fue levantada En el desierto Así el Hijo del Hombre Tiene que ser levantado Y los atraeré A mí mismo Está hablando Con toda claridad Pero obviamente No lo entienden No lo entienden No lo pueden ver Si no ven Que está mal Que haya todo ese comercio En el templo No pueden ver Lo que Jesús Está diciendo Verso 22 Por tanto Cuando resucitó De entre los muertos Y yo añadiría Varios días después Porque no fue inmediato Los discípulos Se acordaron Que había dicho esto Y creyeron La escritura Y la palabra Que Jesús había dicho Subraya eso En tu Biblia Y ahorita vamos a regresar Fue hasta después De la resurrección Que los discípulos Creyeron Pero que fue lo que creyeron Que dice ahí La escritura Y la palabra Que Jesús había dicho Verso 23 Estando en Jerusalén En la fiesta De la Pascua Muchos creyeron En su nombre Viendo las señales Que hacía Y eso en primero Así en primera lectura Parecería buenísimo Llega Jesús Y la gente Empieza a creer Y no unos cuantos Dicen Muchos creyeron En su nombre Wow Que maravilla Gloria a Dios Pero Fíjate el versículo Que sigue Pero Jesús mismo No se fiaba De ellos Porque conocía A todos Y no tenía necesidad De que nadie Le diese testimonio Del hombre Pues él sabía Lo que había En el hombre A poco A ver Creyeron Dice ahí Creyeron En su nombre Pero Jesús No se fiaba De ellos Porque los conocía Entonces Que esperanza Tengo yo Porque pues La verdad Es que Jesús Me conoce Y sabe lo que hay En mi corazón Y he creído Entonces pues Él O sea Me debe estar Despreciando Espera Hay un elemento Ahí clave Dice que creyeron Viendo Las señales Que sigan Las señales Son importantes Cuando las entiendes Como señales O sea Una señal ¿Para qué sirve? Para dirigir Hacia algún lugar Si tú ves Una señal Que dice Baño Y una flecha Por allá Espero que entiendas Que ese no es El baño Sino que puedas No mirar la señal Sino ver Hacia donde Apunta la señal Jesús Hacía señales Pero no era Para que te quedaras Viendo las señales Porque las señales En sí mismas No sirven de mucho Muchas veces Creemos Señor Sana Mi amigo Mi familiar Para que crea En tu poder Puede que lo sane Pero no va O sea Y aunque creyera Viendo eso Esa fe No es una fe Genuina No es una fe Que pueda salvarle Esa es una fe De Oropel Es una fe Ineficaz El pueblo de Israel Vio todo tipo De señales Vio Vio que se abrió El mar rojo Vio que caía El maná del cielo Vio una nube Que venía Cada tarde Cada mañana Para estar sobre ellos Vio que el agua De la roca Salía Vio que un Un estanque De agua Venenosa Le tiraron un palo Y fue agua dulce Vio que llegaban Codornices Vio que el monte Parecía que se derretía Cuando Dios Bajaba Y hablaba Con Moisés Vio el brillo De Moisés Vio como O sea Si alguien Ha visto señales Fue el pueblo De Israel Y dice Hebreos No entraron A la tierra Prometida Por falta de fe Que pasó Estaban viendo señales Y esta gente Estaba viendo señales Te acuerdas Que dicen los discípulos Lo leímos En el verso 22 Sus discípulos Se acordaron Que había dicho esto Y O sea Vieron Wow Una señal Y Creyeron La escritura Fueron a donde La escritura apuntaba Creyeron la palabra De Jesús Que peligroso Es que Tratemos de buscar Señales Alguna vez Alguien me decía Oye Iber Y en Semilla ¿Por qué no Pasan gente A que dé su testimonio? Porque eso anima La fe de otros Porque no queremos Que la fe de otros Sea animada Queremos que la fe De los demás Sea edificada No animada Animada Pues si Alguien estaba Con su depresión Y todo Y pues pones un payaso Y se ríe Ya lo animaste Ya se ve el payaso Y otra vez Regresan los problemas No pasó nada La fe Es edificada Solamente Con una cosa La palabra de Dios Dice Romanos 10 17 Que la fe Es por el oír Y ese oír Por la Palabra De Dios El orden En el que Juan cuenta Las cosas Es muy claro O sea ¿Te acuerdas? La boda La boda Es un evento Que tiene un punto De fracaso Se acabó el vino No hay gozo Y Jesús Ve unas vasijas Que están vacías Y así es nuestra vida ¿Y qué es lo que dice? Llénanla de qué? De agua Y en la Biblia El agua Representa la palabra Y la llenan Hasta el tope Ay Señor Yo no tengo fe No tengo fe No sé qué hacer No tengo fe Lee tu Biblia Permanece en ella Ay pero es que Si ya sé Pero yo lo que quiero es Tener gozo Tener fe Para tener gozo Lee tu Biblia Llena las vasijas Hasta lo Hasta la boca Ay pero es que Yo no sé Yo ya sé Eso es lo que yo quisiera Pero o sea Lee tu Biblia Y la próxima vez Agáchate Porque te voy a dar Un zape ¿No? Lee tu Biblia Y no sé cómo Porque no es una obra Tuya ni mía Pero Dios Transforma Eso En vino En el gozo Que tú y yo Necesitamos Para caminar adelante Permanece en la palabra El árbol Que está Plantado Junto a corrientes De aguas Dice bienaventurado El varón Que es como ese árbol Porque da Su fruto En su tiempo Su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará Bienaventurado Ese varón Si hay días En que tú dices No hay fruto Si en invierno A veces no hay fruto Pero no por eso Te desarraigas De las aguas En su tiempo Vendrá El fruto Y estos hombres Están viendo Las señales Pero no están Creyendo A Jesucristo Y por eso Jesús no se fía De ellos Y Jesús No encuentra Confiables A esas personas Porque no son Confiables Las desprecia No Las ama Va a ir a la cruz Por ellos Pero no va a cambiar Nada mientras ellos No muevan Sus ojos Están Es como que Mira allá No, no Allá Estás confundiendo La luna Con el dedo Que la señala Ve Las señales Están dirigiendo Hacia algún lado ¿Qué cosa? La cruz El evangelio Déjame Hacer algunas Subrayar Algunos puntos Que creo que son Importantes En este pasaje El primero Que no Tiene que ver Con esto Pero es un tema Que creo que Puede ser útil Mencionarlo Ya que estamos Pasando por aquí Porque es un tema Que luego Genera dudas Y no tiene que ver Con el texto Tómalo como entre paréntesis Y estoy hablando ¿De qué cosa? Del comercio Dentro de la iglesia Muchas veces Se critica Nosotros No tenemos Comercio Dentro de la iglesia Porque básicamente El hotel No nos lo permite Pero hay iglesias En las que Terminando la reunión Tienen ahí sopes Y no Tlacoyos Y tienen Su comida Y todo eso Y venden Y hay gente Que dice No Están haciendo Mercado Del templo Eso no puede ser Bueno Número uno Ese no es el templo De Jerusalén Es una iglesia Es un recinto Así como nosotros Estamos en un hotel Y hay gente Que está pagando Aquí a tres metros En el restaurante Es un lugar Nada más No es el templo De Jerusalén Entonces yo no veo Ningún problema Con que Estén vendiendo Tlacoyos Y sopes Y pozole Y sería maravilloso La verdad ¿No? Habría un problema Si se hace eso Durante el tiempo De la alabanza Y de la enseñanza Porque entonces Estás compitiendo Contra algo Y no se podría Ni alabar Ni adorar Cuando estrellas Sopes Sopes Vengan Sopes Calentitos No tendría sentido Se distrae Todo el propósito De por qué nos reunimos Pero el comercio En ese sentido No es el templo No aplica Pero si aplica En otro sentido Y este otro sentido Si es muy importante Y si nos toca a nosotros En semilla Y quiero usar esta palabra Con cuidado Porque Es decir Lo voy a decir así En semilla Tenemos prohibido Que Vendas Algo aquí Digo ¿Por qué? Digo Contre comillas Porque la verdad Es que yo no te puedo Prohibir nada ¿No? No tengo Ni la autoridad Ni Ni cómo decirte Te prohíbo O sea Pues No soy Tu papá Pero déjame decirlo así Te invitamos Te animamos A que no vendas Acá Sé que es Mucha tentación Algunos de ustedes Trabajan de eso O sea Vendo por catálogo Y la verdad Este es un público Cautivo Y además Mi catálogo O sea Son productos Buenos En verdad Y te puedo Dar ofertas Y te puedo Realmente Te puede ser De bendición Para ti Que me compres Y vamos a hacer Negocios Y establezcamos O sea La verdad Podría ser Una buena idea Pero es una idea Terrible ¿Por qué? Porque la próxima semana Cuando vengas Ya es difícil Saber si vienes A adorar a Dios O vienes a cobrarle Al que te debe La tercera mensualidad Y el que te debe Híjole No tengo para pagarle Y lo voy a ver ahora Yo creo que entonces Mejor hoy no voy a ir Y dejan de venir A la iglesia Porque ya tienen Una deuda Y sabes que Tienes Siete días En la semana Trabajas seis días El domingo Ven a adorar a Dios O sea No vengas a trabajar Si es una gran oportunidad Ok Llámale el lunes Háblale el martes Si quieres El domingo Es un tiempo De adoración Sabes Si No tengo problemas Yo Con que hubiera comercio Dentro de la iglesia O algo así Pero Pero creo que Nuestro corazón Se puede distraer Si es que Permitimos que esas cosas Hayan Yo te invito Te prohíbo Te invito a que A que te abstengas De traer negocios A la iglesia Pero Hay una librería Allá atrás Si Pero esa librería No es de nadie Yo no invertí Ni un peso Ni recibo un peso Ni nadie De los que estamos aquí Recibe un centavo De lo que La librería pueda Entre comillas Generar de ganancia Todo lo que tiene Se reinvierte ¿Para qué? Para poder traer Esos materiales Y que puedan ser De bendición Para nosotros mismos Para Nuestros hermanos Y Y ya Y creo que También sería peligroso Que yo Invirtiera Y dijeran Pues yo voy a traer Las biblias Las voy a pagar Yo de mi dinero Y porque entonces ¿Sabes qué haría La próxima vez que vengo acá? Vendría con una biblia Y te diría Mira estoy leyendo esta biblia Y es una gran bendición Esta biblia Esta edición Que la puedes encontrar En el O sea Y entonces ya no sé Porque si estoy En realidad Recomendándote una biblia O queriendo ganarme unos pesos O sea Se enreda todo Se enreda todo Entonces Creo que Mantengamos fuera esto Que el domingo Sea un tiempo De adorar a Dios De ver a tus hermanos En paz Con gozo De adorar juntos De estudiar su palabra Y creo que eso Puede traer bendición Ahora sí Cosas que sí Tienen que ver con el texto Número uno En la primera parte Del capítulo Vemos que Jesús Hace un milagro Hace una transformación Convierte el agua En vino Y es lo primero Que Dios quiere hacer En nosotros Quiere convertirnos De Nuestra vida muerta A una vida Que está viva En Cristo Díjese Jesús Yo he venido Que tengan vida Y tengan vida En abundancia Como Nos convierte De las tinieblas A la luz Es su obra ¿Quién de ustedes Puede convertir agua En vino? ¿Quién puede hacerlo? Podemos Diluir vino En agua Pero no es lo mismo Jesús no Diluyó Es más Ni siquiera dijo Mira pongan agua Y va a estar Fermentándose Y dentro No No sucedió Naturalmente Fue una obra Que Él hizo Así Él hace Una obra en nosotros Es su misericordia Él nos convierte Pero número dos Ahora viene la limpieza Después de convertidos Dios quiere limpiarnos Dice la palabra Que Dios no habita En templos No habita En templos Hechos por manos Humanas Sino que Él habita En Primera de Corintios Capítulo 3 Dice La iglesia De manera plural Somos templo Todos nosotros Como iglesia Somos templo Del Espíritu Primera de Corintios Capítulo 6 Dice que El creyente De manera individual Es templo Del Espíritu Santo Entonces como De manera individual Tanto como De manera colectiva Somos templo Del Espíritu Santo Y Dios quiere limpiarnos De manera colectiva Pero también quiere limpiarnos De manera individual Quiere quitar cosas Que hemos dejado Que construyan Y que estén ahí Que impiden La adoración Nunca te ha pasado Que estás queriendo Adorar a Dios Y de pronto viene Una preocupación Por algo Y te acuerdas De algo Y no sé qué Igual Es el mercado Ahí Acuérdate de esto Y no se puede adorar Así Dios quiere limpiar Quiere limpiarnos De pecado Quiere limpiarnos De cosas que están ahí Y que estorban El propósito Por el cual existimos Fuimos creados Para su gloria ¿Para qué se hizo el templo? Para que haya espacio Donde poner Las vacas Los terneros Las ovejas No El templo fue hecho Para que haya Un espacio de adoración A Dios ¿Para qué fue creada Tu vida? Para conseguir dinero Y trabajo Y vienes No Fue Cristo creado Para adorar a Dios Y el que comeré Que vestiré Dice el Señor Eso es una añadidura Todo eso Le será añadido A aquel que busca El reino de los cielos Y su justicia Su propósito Pero tú y yo Por lo menos yo Tiendo a poner Mesas de mercado Y preocupaciones Y cosas Y qué puedo sacar Para mí Y Dios quiere Limpiar todo eso ¿Y sabes por qué Quiere limpiarlo? Porque es suyo Él lo O sea ¿Quién puede limpiar Tu casa? Tú Tú tienes derecho De sacar todo Este templo Fue comprado Por sangre Por mi Señor Y Él tiene derecho A quitar todo Y arrancar todo Una O dos veces O tres O cinco Dice Jesús Que Él Tiró todo Y Volteó las cosas Y creo que Necesitamos un poco eso Yo no sé Si tu pecado Te indigna O dices Ay, pequé Y ya Yo no sé Si Hay pecados En mi vida Que sí me indignan Pero hay otros Que son tan cotidianos Tan normales Que ya son Ah, pues Así soy Y ya se ha convertido En una costumbre Y necesito que Dios Rebele una vez más A mi vida Su gracia Su misericordia Para que Yo cuando vea eso No diga Ah, mira Volvieron las mesas De los cambistas Mira, otra vez Está todo lleno No Que entre a mi vida Y hoy Le diga Señor Tira, voltea Rompe Que haya una indignación Por mi pecado Porque Este templo Estaba así ¿Cuántos años? ¿Cuántos años Estaban esos mismos Negocios ahí puestos? Y todo el mundo Lo ve Y es normal Y así ¿Cuántas cosas En mi vida Están desde años Y todos la ven Y dicen Pues así es Hay que aprender a amarlo Y así es Y es normal Y yo mismo digo Pues así soy Y así hay que aprender a amarlo Y pues es normal Pero Jesús ve Y dice Eso no está bien Y hay que limpiar Y hay que sacar Dice el Salmo 139 Al final Dice Déjame leerlo Para Salmo 139 Verso 23 Examíname Oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame Y conoce mis pensamientos Y ve Si hay en mi Camino de perversidad Y guíame En el camino eterno Creo que es un buen tiempo Para decirle Señor Examíname Revisa El Salmo 19 Dice Líbrame De mis errores De aquellos que me son ocultos Necesitamos Todos Esto Esta limpieza En nuestra vida Creo también que Necesitamos creer En que Jesús es las dos cosas Jesús es el que provee gozo Si Pero también Jesús A través de su disciplina Produce tristeza Dice Hebreos 12 Que la disciplina Al presente No causa de gozo Sino de tristeza Pero que después Da fruto apacible A los que en ella Han sido ejercitados Pero justo antes De decir eso Dice No menospreciéis La disciplina De Dios Gracias a Dios Yo nunca lo viví Cuando mi mamá Me decía Ven O sea yo jamás Escapaba Creía que era Una mala idea Al final siempre Tenía que regresar A casa Pero sé de personas Que su mamá Saga el cinturón Y los niños Salen corriendo Eso es menospreciar La disciplina Y a veces Dios quiere disciplinarte Y dice Es hora de tratar con esto Y vamos a limpiarlo Ay hoy no Mañana Mañana Señor hablamos Y Dios dice Haz esto Haz esto Ya es hora Ya es tiempo Y no no Y lo voy retrasando Retrasando Y voy como Esquivando Y esquivando Menospreciando La disciplina de Dios Y eso se hace Algo cada vez Más pecaminoso Más grave Más difícil Y Dios dice Deja de huir Si Dios es el Dios De gozo Pero si el día de hoy Dios quiere traer disciplina Y vas a estar Triste por la disciplina Porque la vara duele Deja que Dios Te atraviese Deja que Dios Te atraviese Dios quiere transformar Tu vida Pero es que esta parte Nunca se transforma Ok Es como el agua La puedes dejar estancada Nunca se va a transformar En vino Dios puede hacerlo No se trata de leyes ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Porque puedes llenarte De actividades Pero no vas a cambiar En ti mismo Dice La ley Vino por Moisés ¿Te acuerdas? En el capítulo 1 Y Moisés Convirtió el agua En Sangre Pero Jesús La gracia La misericordia Vinieron por Jesucristo Jesús convierte El agua En vino ¿Qué prefieres beber? ¿Sangre O vino? En la gracia De Dios Encontramos esto Dios quiere Purificarte Dios quiere Limpiarte Y el día de hoy Vamos a celebrar La cena del Señor Y me encanta Porque es un punto En el que tú dices Ok Señor Otra vez estamos aquí Otra vez estoy ante la cruz Otra vez soy un pecador Y otra vez tú dices Consumado es Si vengo Y traigo mi vida Ante ti Vamos a orar Señor gracias Porque tú quieres Limpiarnos En el mundo Hay tantos lugares En los que tú Podrías habitar Tantos lugares Hermosos En los que tú Podrías habitar Y has decidido Venir A habitar En mí Y no sólo Habitar en mí Sino a limpiarme Para que pueda Glorificarte Examina mi corazón Señor Muéstrame mi pecado Abre mis ojos Padre Si ya está hoy Tan endurecido Que he rechazado Tantas veces Tu disciplina Que mi corazón Está duro Ya no me duele Pecar Haz un milagro Señor Haz un milagro Que el tiempo No puede hacer Que la ley No puede hacer Que la presión Social No puede hacer Haz un milagro Toca mi corazón Toca mi vida Límpiame Señor Aunque se pierda Todo Tira todo Señor Ya habrá tiempo De Barrer Y que tú Construyas todo El día de hoy Tira todo Padre Te lo pedimos En el nombre De Jesús Señor Amén Amén Amén